un buen saludo para el canal de pokemon ruby random lock lo dejamos venciendo al líder de gimnasio vamos a ver la medallita o que hermosa y lo que vamos a hacer ahora es subir para acá subir para acá vamos hay que esquivar entradores porque el siguiente líder está el 28 ahí vamos suerte que no lucha éste esto ya nos los comimos o sea que no problem aquí se nos escapó el pikachu tit 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 ahí venga ahí está el montañero a ver montañero montañero no quiero que me iba a ver a ver que me sacarás un ápice ojo y me ha quitado media vida tú al 24 séptil no creo que tengamos tan mala suerte que sea planta también porque son más rápidos así que cambiarlo con que vamos con que vamos con flique qué habéis visto la vida que se ha quitado pero man otra vez me confunde ahí sí ahí sí bien al suelo monkey tendría que haber cambiado no ostras tú vale que suerte que he tenido ahí no acordaba de lo del golpe que si das una le sigue dando hasta que hasta que se acaba digamos su vida vale que volver a curar no estos me dan igual uy espera vamos a hacer así que luego nos pasa lo que nos pasa así y bajamos en un plis hasta aquí ahí estamos subimos otra vez tenemos a todo esto porque si tenemos porque es verdad tenemos una master que conseguimos el otro día eso cuantos por si nos toca un poco de ruta un primer poco de ruta chungo sabes eso es que estás en las en las últimas ya y no no míralo un cloister pues el cloister me hubiese hecho más ilusión que el pikachu la verdad pero bueno vale ahora sí seguimos por aquí y se viene la senda arínea y aquí podemos capturar si no me equivoco je 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 y el próximo pokémon tiene nombre y reservado que es minato ahí vamos un machok sabéis lo que pasa ¿no? con el machok sabéis lo que pasa con el machok ¿no? no Pues que la evolución es por intercambio Entonces Ostras tu No tengo suerte para nada Uno, dos, tres Vamos Bien, bien, al menos se ha atrapado bien Se ha atrapado bien Se atrapó bien machoc Ahí está Así le ponemos un mote A ver como se escribe esto Minata Tal como suena tu No, Minato o Inata Minato le pondremos, vale Es Minato, no? A ver, Minato, si, Minato Minato, Minatissu Y seguimos Aquí no tiene que haber mucha complicación Hombre, podemos usar fuerza Pero paso ahora mismo, la verdad Un Parasect Una segunda evolución 112 Es repetida Ruta 100, si Ruta 112 es donde ¿Quién pillamos en la ruta 112? ¿A quién capturamos en la 112? Es que no la tengo apuntado Al Raidon, no? Ay, señor Seguimos por aquí Y esto Así que la verdad Me importa un pepino Lo que ¿Qué? He entrado Un momento A ver, nos vamos por aquí Entrenador Sí, ahora te quedas mirando para aquí ¿No? Y por arriba no has mirado ni una vez Así que no quiero Este te daba el trampa Secreta Que o algo así Una cosa rara En este caso M343 Que dice que es daño secreto Eso es Vamos a ver lo que es MT43 Protección Tampoco estamos teniendo suerte Aquí, si no recuerdo mal Te curan Esta señora tan amable Ahí está Vale Vale, vale Venimos por aquí Vaya frango Vale Muchas gracias 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 Y gracias Vale Uy, esta va a querer luchar No Sí Entonces, ¿por qué entiende a piensa De ser Estas cosas muy en serio? Azumaril Lo que vamos a hacer es así Para repartir un poco La SX No puedes cambiar Ah, porque me ha hecho el Ah, bueno pues Ah, que usa super poción y todo La rata De dos patas Bailiff Vamos a cambiar Vale Vamos a meter a A Prevan Quiero que La pata la baja Ojo Muy efectivo Malicioso No me haces nada Señor Así ¿Qué? ¿Qué? Acabamos de perder A Peoman Acabamos de perder A Peoman De gratis Así de gratis Y hemos perdido A Peoman Increíble ¿Cómo están? Me los voy a curar Está claro Es que no me los voy a curar Pero Qué dolor Acabamos de perder Una vida Acabamos de perder Una vida Nos quedan Solo seis Qué asco Nueva ruta ¿No? Ruta 113 A ver A ver ¿Quién será Sustituto de Peoman Un Salamence Un Salamence Por favor Por favor Por favor No la tenemos que liar Ahora Revencito Ahí poquito Ahí poquito Poquito Igual Demasiado poquito Poquito ¿No? Le estamos Dando Y luego pasa Lo que pasa Vale No Se ha confundido Un corte No creo que le Haga mucha popa Mira yo voy a empezar A tirar superballs Con que se va a quitar vida A lo mejor Con que a lo mejor Se quita vida Con Con la confusión Ahí está Solo falta que se mate Uno Nada Tan confuso Que se vuelve a dar Ojo Que tendremos Que tirar de master Vamos a tener Que tirar de master Otra super Nada Es que ni se ha cerrado Rayo solar Uno Dos Que asco Nada Uno Dos Tres Que asco No Se ha vuelto a confundir Yo lo que voy a hacer Es ponerme un poquito De vida Me voy a tomar Una vallita Quemaduras Peces Mira Un naranja Por ejemplo Increíble Increíble Está confuso Rayo solar Otra vez Rayo solar Yo sigo curándome Ya no está confuso Mochila Vamos Con otra super Nada Es que Es que me da miedo Me da miedo Meter a A Shiraya Pues vamos allá ¿Ves? ¿Ves? Porque me da miedo Vamos a volver a meter a pellizcos Mochila Otra super Uno Que asco Está confuso Ahora Sí Venga Por favor No Nada Nada Ya no está confuso Haz a pétalo No me hagas crítico Pokémon ¿A quién meto? A Raxoth Tan confuso que se da Ojo eh Está en rojísimo Otra super No me lo creo Antojo Última super eh Si no voy con la master ya Es que Va Una más Una más Venga va Esta tiene que ser la buena Fua Que asco Tan Un PS Tiene que ser la buena Uno Dos Tres Suu Vamos 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 El Salamence El Salamence Madre mía Surgió del profundo deseo De tener alas Vale Dicen que este fue Este deseo Fue lo que Causó la repentina mutación De las células Y el crecimiento De las alas Vale Si Este señor Se va a llamar Nahuel Nahuel Un Salamence Un Salamence Y bueno Yo creo que Lo dejaré aquí Antes de empezar esto Porque Bueno Sin la culpa Tampoco hubiese estado mal Porque Me da un miedo Ya hemos perdido A un Pokémon hoy Así que Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Like y suscribiros Si no estáis Y hasta la próxima Chao chao